¿Nos escuchás, Lu? Hola, ahora sí, ahora sí. Acá el tiempo es muy inestable, chicas, en muchos sentidos. Se sucedió en la apertura por la tormenta eléctrica que hay, pero además, impresionante el tema de las inundaciones. Él no se inunda más, acá no existe, chicas. El intendente que es Julio César Garro, que es de Juntos por el Cambio, es el actual intendente, y bueno, al parecer las obras de esa agua no están hechas, porque nos encontramos con esa... Exactamente, no estaría funcionando el no se inunda más. Entonces, estamos nosotros en una casa en donde a 20 cuadras el agua llega arriba de la rodilla. No, bueno, qué momento para estar todas... Es impresionante. Exactamente. Escúchame, ¿cómo está la cosa? Está lleno de mujeres la plata por todos lados, me decías. Sí, lo mismo bajo la lluvia, bajo todo lo que... Los pronósticos esperados, un montón de mujeres caminando, claramente nos tocan bocina a favor, nos tocan bocina en contra. Es como muy gracioso, pero bueno, en general, muy buena recepción y conmueve, conmueve. Conmueve. Sí, me imagino que sí. Conmueve la cantidad de encontrarse. Bueno, ¿estaban llegando todas más o menos a la misma hora esta mañana temprano? Estábamos llegando... Salimos anoche, los colectivos salieron, empezaron a salir desde las 12 de la tarde hasta las 12 de la noche en distintas tandas. Yo estuve en la Plaza Colón desde las 8, mi colectivo salía a las 12. Sí, me llamó la atención porque vi ahí una historia que pusiste que estabas tomando una cervecita y te digo, ¿dónde están? ¿El colectivo no está? No, 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 no. No, nos retrasaron la salida porque éramos un montón en la Plaza Colón. Incluso había un grupo de evangélica que estaban... También es muy... Estuvo muy complejo eso. La diversidad de... La diversidad del encuentro. Tal cual. Bueno, pero fueron al encuentro. Sí, sí, fueron al encuentro y siempre van. Bueno, Lu, contanos cómo está la cosa, cómo viene la mano hoy, porque esto tiene actividades hasta el lunes, ¿sí? ¿O está pensado para los tres días? Sí, los tres días hay actividades, los tres días hay obras de teatro, los tres días... O sea, está lo propiamente del encuentro, propiamente dicho, y este año hay actividades por fuera del encuentro que se están trabajando, por ejemplo, obras de teatro, actividades que tienen que ver con performance en las calles y demás. Claramente, no nos imaginábamos, sabíamos que iba a llover, pero no nos imaginábamos este nivel de agua en todos lados. Un bajón el tema climático, pero seguramente se van a hacer todas las actividades planificadas, o por lo menos la mayoría igual. La mayoría sí, porque están planificadas en las escuelas, las escuelas siguen abiertas, entonces están receptando a las compañeras. Hay escuelas donde receptan a las compañeras para que duerman, hay escuelas donde se receptan para hacer los talleres. Yo puntualmente me voy a ir al taller 37, que es el de trabajo sexual, donde está Georgina Arellano, así que sí, sí, compañera. Mándale saludos de la montaña, Georgina. Sí, 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 ahí estábamos pensando hacer una mini entrevista brevísima, pero bueno, muy, muy hermoso y muy hermosa la recepción también, montón de gente muy popada que nos perdíamos y nos ayudaban y eso, muy bello, y nada, gente sacando fotos por todos lados, porque también es muy bonita la plata, así que bueno. Bueno, ¿podés mencionar algunas de las cosas que se van a hacer? elegiste ese taller y además, ¿qué va a haber? Digamos, tirame algunos puntaísimos. Tenemos Mujer y Pueblos Originarios que este año explota porque la idea es declarar este encuentro plurinacional, esto es importantísimo. Es la primera vez que es el encuentro plurinacional. Exactamente, la idea es también eso, incluir las diversidades trans dentro del Encuentro Nacional de Mujeres, en realidad, y diversidades trans y diversidades de género. Entonces, digo, es como muy importante, estos dos tasteres también van a explotar, así de gente. Hay una mutación muy interesante sobre marcos jurídicos y género y violencia donde se van a ver las diferentes provincias a nivel nacional, cómo han ido evolucionando y a nivel internacional porque como este encuentro es único en el mundo, vienen gente de toda Latinoamérica a ver. Entonces, nada, se da cátedra de esto. Así que, nada, estamos muy contentos también. Nuestras compañeras abogadas van a participar en ese taller que en realidad es uno, pero son varios porque tiene, si bien es un taller, como excede la cantidad porque son más de 30, ya tienen que abrir otro, entonces son por taller alrededor de 5 talleres con la misma temática. Bien. O sea, son 32 talleres multiplicados por los que se abren en la misma temática. Tremendo. Sí, me imagino que es una logística bastante importante, ¿no? Para tenerlas todas contenidas y que vayan a participar todas. Es buenísimo. Sí, 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 Ayer, esta mañana nos decían que se habían llegado 200.000 mujeres, que es una bestialidad, y se ve, es visible, se ve en la calle. Sí, imagínate. Luc, quería consultarte, bueno, respecto a esto de la masividad, estuviera yendo también que hay una app de seguridad para el Encuentro Nacional de Mujeres, no sé si más o menos eso se ha viralizado y están todas como al tanto de esta app y de esta posibilidad de organizarse en el caso de que suceda algún improvisto o alguna situación de violencia con la policía o cualquier situación, digamos. Nosotros tenemos para bajar la app y además los vecinos o les vecinas acá tienen para bajar la app, entonces nos van organizando, si nosotros nos perdemos, ellos se fijan en la app en qué casas estamos, cómo y dónde estamos organizadas. Lu, hay puntos de encuentro, ¿verdad? En el caso de cualquier situación. Sí, sí, sí. Está como que hay protocolos, digamos, de actuación relacionados con eso y con el tema de violencia por si llega a pasar algo acá en la calle y como es esto, hay lugares donde de recepción hay mucha, vimos, yo alcancé a ver mucho de lo que es guardias ciudadanas que son personas con charicos amarillos para orientarnos, hay puntos de hidratación que también es muy bueno porque uno puede ir con la botellita a hidratarse por más que acá esté lleno de agua. Claro. Pero está muy bueno también esto de tener un lugar donde tomar agua potable. Así que en las esquinas en la parte más céntrica hay puntos de hidratación y tenemos colectivos gratis aquellas que vamos a los tacheres del centro. Bien, sí, es impresionante Lu, el trabajo y la cabeza que se ha puesto en este encuentro y desde febrero por ejemplo se está trabajando el tema de la app así que bueno, es como reconocer también ese laburo la organización el trabajo digamos entre las mujeres coordinando me parece que es súper interesante también de destacar. Sí, 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 que además ellos tienen su precedente en Chaco la primera vez que se utilizó una app después entre el EU no se utilizó y acá se lo vuelve a tomar porque ese concepto ayudó muchísimo sobre todo de las que venimos aquí nos tardamos en las diagonales que no tienen un solo cártel así que a este señor que se llama Julio César Garros que es el intendente lo estamos mirando de todos los colores porque entre las inundaciones la gente que bueno no sabe qué hacer y que no te pone un solo cártel bueno ¿y el pronóstico es que va a seguir así todo el fin de semana? llueve hoy y mañana está nublado y no va a ser tan tremendo el parecer que hoy mañana es la marcha exactamente y eso es a lo que estamos apuntando hacer una marcha masiva organizada y que nos encuentre todos unidos bueno y después tiene una peña una peña de la encuentro relaja un poco sí obviamente ahí vamos a relajar igual hay peña todos los días sí bueno me encanta escúchame el tema del fútbol también se habrá visto un poco complicado con el tema de la lluvia ¿no? sí se ha complicado un poco pero vos sabés que hubo muchísima organización con respecto a los talleres de deportes nosotros viajamos acá con compañeras que están laburando eso que hay un dato de defensa ahí la vi con Josefina estuve con Josefina en el colectivo estuvimos charlando bastante ¿viajaste con Josefina? obviamente eso es acomodo fuiste con Josefina y con Bulgueroni sí 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 con la luz Bulgueroni sí estuvimos charlando ahí bastante qué bueno tirándonos de ata y bueno ahora lo que vamos a hacer es cada una parte digamos a sus talleres pero hay mucho protagonismo de lo que tiene que ver con lo físico que eso también es importante con el tema del deporte bien me encanta sí 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 y una cosa como que es muy loca que es que nos enteramos acá es que un grupo de mujeres que trabajan en juegos digitales estos jueguitos que se hacen por computadora programadoras informáticas exactamente las programadoras informáticas contrataron todo un club para quedarse de toda la Argentina muy bueno o sea trasciende absolutamente todo y es muy bueno encontrarse muy muy bueno bueno mira te voy a pedir en lo posible que hagas algunas fotos alguna cobertura gráfica de lo que va a ser la marcha de lo que a vos te parezca interesante bueno y que andes abrazando a las amigas que queremos ver por ahí que no podemos viajar nosotras pero nos encantaría formar parte de alguna forma y bueno algunos autógrafos de Bimbo Tiquín de Malena Pichot viste de Zorzina ahí vamos a estar buscando sí sí va a estar con Dora Barrancos ¿eh? sí 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 Dora es más en este momento se está por que nosotros tenemos que partir pero se acaba de volver a empezar a llover de nuevo pero bueno está Dora Barrancos con Vicky Donda en una de las presentaciones de bueno de Juntos y Juntas y Juntas entonces muy muy interesante también por este lado hoy no vamos a parar de caminar sí me imagino me imagino una maravilla bueno esperamos esperamos tus audios tu información le vamos a dar lugar la semana que viene a una cobertura más amplia con tu testimonio y nada que lo disfrutes mucho es un momento único así que gracias 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 bello todo gracias te mandamos te mandamos abrazos acá a las chicas de la montaña y Simón y nos vemos la semana que viene nos vemos la semana que viene gracias abrazos chau chau Pau para retomar justo que volvió la comunicación estábamos con Laura viendo el tema de de las futbolistas